No hay dinero en la ciudad, no hay dinero en la ciudad. No hay dinero en la ciudad. Para más noticias, no lo sé. Con la policía, con la policía. Vamos a retomar el control del territorio, casa por casa, barrio por barrio, ciudad por ciudad. No es una operación de seguridad sin más, es un renacimiento del espíritu nacional, de nuestro compromiso con el orden, la justicia y la paz. Vamos a fortalecer la capacidad, no únicamente en cuanto al equipo, sino también en cuanto a la formación de las competencias de las fuerzas del orden. Bienvenidos sean todos a este avance informativo. Aquí encontrarás los resúmenes de las noticias que están aconteciendo en el ámbito regional, nacional e internacional. No olvides darle like, comentar y compartir. En Puerto Príncipe, las pandillas en Haití, en cuatro días, asaltaron dos estaciones policiales. Las saquearon y a una de ellas le prendieron fuego, demostrando que hoy siguen pasando por encima de las fuerzas del orden. Los bandidos atacaron con armas automáticas la subcomisaría de St. Charles, ubicada en la comuna de Carrefour, donde robaron una docena de paneles solares y para cerrar su fechoría incendiaron el recinto. En Greysel, ubicada a 27 kilómetros de Puerto Príncipe, tras un intenso combate entre la policía y la pandilla liderada por T. Beben, los maleantes hicieron correr a los agentes de la Policía Nacional de Haití y le arrebataron por segunda vez la comisaría. La banda criminal rodeó la unidad, la cual fue ocupada en mayo y luego recuperada por el comando denominado Shwakten, el cual debió escapar esta vez para poder salvar sus vidas. Como ya se ha hecho a costumbre, los bandilleros incendiaron un automóvil de la institución, grabaron un video y los colgaron en las redes sociales. En las imágenes se pueden ver celebrando su victoria, desafiando al alto mando de la Policía Nacional de Haití y a los efectivos de Kenia, que ellos consideran como invasores. Desde ayer, la Policía Nacional de Haití tiene el control de la comisaría de Greysel, con un balance preliminar de 25 personas fallecidas. El número de víctimas fatales podría aumentar, porque hay cuerpos sin vida en las casas que los bandilleros le prendieron fuego con sus moradores adentro. Además de las personas asesinadas por los bandidos armados, también fueron reportados cuantiosos daños materiales. En ambos episodios, contra las fuerzas del orden, ocurrieron en los últimos cuatro días. El domingo y este martes. Las fuerzas del orden parece ser que no pueden controlar a la pandilla de barbecue. ¿Qué está haciendo la gente de Kenia? Los agentes policiales que mandaron de Kenia, ¿dónde están? Que no se han escuchado que han hecho algo útil y próspero para la patria de Haití. ¿Será que solamente era para llenar un requisito ante la ONU? Esto es una noticia en desarrollo. El saludo de México. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, noMy już jest! ¡No! ¡No, estamos allá del evento! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.